Una vez más, bienvenido a la Encerrona Puenderevent. Esta es la gozadera del pana J. Alex. Vamos al segundo capítulo de la tercera temporada. Por aquí les traigo a un talento venezolano, aragüeño, para decirlo así, porque hoy andamos por la bella ciudad, por lo de Maracay también. Un saludo a la gente aquí de Maracay. Ya voy con los patrocinantes. Tenemos aquí al pana J. Alex. Un saludo, gente. Un saludo. Aquí es de Maracay. Aquí es de Maracay. Tenemos al pana J. Alex. Estamos redundando aquí con J. Alex. Es que queremos que se les grabe. No es que lo repetimos mucho. No es problema de edición. No es problema de dicción. No es ningún tipo de problema. Es que simplemente queremos que la gente recuerde al pana J. Alex Music. En redes sociales. Muy pronto se le va a quedar pegado a esa gente en la cabeza. Hermano, estamos escuchando de cortina de fondo el que va a ser tu próximo tema promocional que se va a estar estrenando. La próxima semana. Ok. Oye, la próxima semana. Si este programa sale dentro de dos semanas, va a ser dos semanas atrás. El tema se estrena. Este es el 25 de octubre. El 25 de octubre. Se va a estar estrenando el tema. Va a estar en el canal de YouTube oficial de J. Alex y en el de la empresa patrocinante del Team Records y Ender Eventos. Cuéntanos el tema, hermano. De qué nos habla este tema. O cuéntanos primero de ti. ¿Quién es J. Alex? Queremos saber quién es J. Alex para... Mi nombre es Vila, es Joao. Ok, Joao. Soy de padre portugueso. Ok. Ah, bueno, por el nombre. Ya tengo 10 años de carrera. He estado en grupo, en dúo. Y ahorita me estoy estrenando como solita. Con mi manager Ender. Sueltaba, para que sueltaba. Fluido, 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 fluido. Bueno, ya estoy viendo esta nueva paseta. Yo te voy a decir una vaina, mira. Para los que no saben, para los que no saben. El manager y Alex estamos en el sello decorático de Pink Record y bajo el patrocinio de mi persona que es Ender Eventos. Yo voy a tener que hablar por este pana. Voy a empezar a hablar por este pana, mira. Este pana tiene 10 años en el mundo musical. Ha recorrido 2 o 3 proyectos musicales. Tuvo mucho éxito con sus proyectos anteriores. Pero en este momento decidió incursionar en la vida del solista. Como solista. Sabes, todo el tiempo yo me equivoco. Todo el tiempo robándome el show. Pero hoy me voy a robar el show. Es por mi muchacho, para que estén claros. Este es mi muchacho a partir de ahora. Mi muchacho salió de... Vienes a un proyecto anterior. Tu último proyecto. Sí, con Nico y Joao, Los Chamos. Nico y Joao, Los Chamos. Excelente proyecto, muy buenos temas. Tuvieron muy buen piso aquí en Maracay. Muy buena reactividad. Muy buena reactividad. Cuéntanos, Joao. ¿Con quién has tenido oportunidad de compartir tarima? En la experiencia que tienes aquí en este tiempo en el mercado. En este trayecto. Ok. Hace dos años he tenido mucha convivencia con otros artistas. Y he compartido tarima dos veces con Huaco. He compartido tarima en las ferias de San Juan con Los Cádilas. Con Oscarcito en Ciudad Piar. Y en Barquisimeto con Chino y Nacho. Excelente hermano. El hecho de telonero. Puro talento nacional. Excelente hermano. En algún momento... En la vida nos toca eso. Recuerda lo que siempre vamos a hablar hermano. Mira. En la vida artístico musical. Primero se nace. Luego se aprende a gatear. Aprendemos a caminar. Para luego. Después correr hermano. Que es cuando llega el momento. Hay que comernos las verdes. Exacto. Y comérselas verdes no son dos días. Ojalá y fueran dos días. Ojalá y laína fuera soplé a esa botella. Así como dice mucha gente. Aquí no es nada fácil. El mundo artístico musical. Aquí y en cualquier parte de Latinoamérica. O del mundo. Realmente hay que ponerle corazón y ponerle pecho. Porque no es tanto el dinero. Porque realmente el dinero no importa. Apoyen mi campaña. El dinero no importa. No, no apoyen nuestra campaña. El dinero lo es todo en la vida. Ok. Es todo en la vida. El dinero si compra la felicidad. Si no. Pregúntenle a Donald Trump. A ver si de repente le da mal. Mira, llegó el momento de los patrocinantes. Los patrocinantes, los patrocinantes. Por favor. No vaya a ser porque. Ahora sí. No se me peguen olvidar los patrocinantes. Van a la gente de Dos Club. Donde los fines de semana se rumbea aquí en Maracay. Melao Spa. Que se encargan de la... En el otro programa hice así. El cabello y tal. Ahora voy así. Del maquillaje. Del maquillaje. De mi esposa y todo eso y tal. Se encarga de todo eso. De mi esposa y tal. Las catiras de la calle 15. Autolavado de las catiras de la calle 15. Y el autolavado Rialto Express. Quienes se encargan del mantenimiento del vehículo. Drupi. Las catiras de la calle 15. Que se encarga del sonido del vehículo. Douglas Tijera. Que se encarga. Mira, Douglas Tijera. No he pasado por allá por el negocio, hermano. Estoy esperando por ti. Porque también me voy a pasar por ese negocio también. Hay que pasar por allá. Porque donde es Douglas Tijera. Ubicada en la avenida Los Olivos de Maracay. En la avenida Los Olivos. Creo que es esa. Ahí por ahí está una bomba. Por ahí por ese sitio. De igual manera se va a colocar por aquí en las redes sociales de cada uno de los patrocinantes. ¿Qué proyecciones tienes como artista este año bajo la representación del sello discográfico PIN Récord? Y mi persona para vender eventos. O sea, más o menos qué proyecciones tienes. Ya tú tienes de repente un norte trazado. Sí, sí, sí. Mis planes a futuro es irme hacia afuera. Pensar en mi situación hacia afuera. Internacionalizarme. Ok. Pero primero enfocarme primero en mi querido país. Exacto. Hacer columna. Llevar la música aquí primero. Hacer columna. Como yo siempre he dicho. Exacto. Debes tener buenas columnas para... Un saludo a la gente de la... De esto. La Bermos. No, no, no. Es más, este es porque los nombro, pero yo si no los voy a nombrar. Un saludo para ustedes. Que nunca me patrocinen. Ah, un saludo a mi patrocinante oficial. Yo nunca hablo de mi patrocinante oficial. Al señor Simón Bolívar, ¿vale? Que siempre me acompaña en todo momento. Que me lleva todo. Simón. Es el que me para, marico. Ese es el que se encarga de todo. Otra cosa. Yo hago. Ajá. Proyección internacional. Internacionalizar tu música. Hacer buenas columnas en tu país. Eso es excelente. Yo creo que llegó el momento de hacer una pequeña pausa aquí. Vamos a hacer un pequeño break. Y vamos a fumar un cigarrito aquí en la bella ciudad, pueblo de Maracay. Donde continuamos con la encerrona con Andre Vento. Ajá. Mira, yo hago. Cuéntame. Sé que vas a entrenar un tema ahorita el 25 de octubre. ¿Ok? ¿Con qué vienes? ¿Vienes con un video oficial? ¿Vienes con un videoliri? ¿Con qué vienes en este tema? Sí, sí. Pronto vende con el videoliri del tema. No se lo vayan a perder. Ok. No va a estar. Quiero. Súper bueno. Decir, coño, mira. Este pana está realmente tomando campo en el terreno musical. Exacto. Está tomando rienda en la música y debemos apoyar al pana. O sea, quiero que apoyemos al pana. O sea, es algo que de repente es un compromiso personal tratando de que personas como este chamos que siguen aquí en Venezuela luchando por la música, luchando por su país, no pendiente de estar de repente en otra onda, sino que realmente es un chamos que está apoyando, está haciendo un aporte a nivel nacional. Quiero que, me gustaría de repente, quienes puedan, con mucho gusto se les agradecerá un like y un compartir. Es lo único que le estamos pidiendo. Todo es. Me dijiste que venías con un videoliri. ¿Vienes el videoliri de cuál tema, hermano? El de la gozadera. El tema de la gozadera. Es un merenguito que va, el que está sonando de fondo. El tema se llama La Gozadera, de J. Alex Music. En su Instagram lo pueden seguir por las redes sociales como jj.alexmusic1. De igual manera, aquí en la partecita de abajo, como de costumbre, van a estar apareciendo las redes sociales del artista y de mi persona y de algunos patrocinantes. ¿De qué más te gustaría hablar, hermano? O sea, aparte de lo comentado, ¿qué te gustaría expresar a ti en tu carrera? ¿Alguna anécdota, experiencia en tarima? Bueno, sí, he tenido varias experiencias en tarima. O sea, he compartido con diferentes tipos de públicos, me he adaptado a su tipo de género también. No solamente vengo con la música urbana, también vengo con baladas, con pop, tecno, para lo que le gusta el tecno. Ah, bueno. Algo bueno. Este pana es, ¿cómo es la palabra? O sea, improvisado en la música, multifacético. Multifacético es la palabra, es la palabra. Gracias, gracias. Este pana es multifacético en la música. No solamente está, no tiene una carrera musical estructurada. O sea, está bien estructurada. ¿Ok? O sea, se me ha enfocado en lo que voy a hacer. Exacto. Sin perder el género. Sin perder el género. Sin perder el enfoque. O sea, hay un norte trazado. Es tu éxito, hermano. Que quede decretado en este momento el éxito de ella. Y Alex, hermano, que de verdad llegue a la cima para representar este mercado nacional. Como lo hizo la C y la N. Y como lo hizo el de la O. Como lo hizo otro. Como lo han hecho varios venezolanos. Mira, Alex. Como lo hizo, como lo hizo, lo han hecho. Aquí grandes, grandes artistas a nivel nacional. O sea, grandes artistas a nivel nacional. Han puesto, han puesto en alto el nombre de nuestra querida Venezuela. Nuevamente les repito, estamos aquí dando una pequeña vuelta, una vuelta en la pequeña ciudad maracay. No. ¿Cómo es que es la verdad? La ciudad maracay. En la bella ciudad pueblo maracay. La ciudad jardín de Venezuela, por supuesto. Tenemos al pana nuevamente. El pana Jay Alex, que está aquí en la Encerronda Movenderevento. Hermano, es tuyo el espacio. De aquí para allá, lo que tú quieras decir, lo que tú quieras hablar. Si quieres soltar. Bueno, mi gente, espero que les vayan a gustar mis próximos temas. Que se vienen candela. Mira, por ahí les de la pura. Voy a soltar un chismecito, hermano. Te voy a soltar un chismecito aquí una vez. Este pana tiene un temita. Tiene un temita que va a soltar aproximadamente en el mes de diciembre. No sé si va a ser dentro de dos o tres semanas. Recuerden que el programa tiene varios días de retardo. Eso depende de usted y del público también. Ok, pero lo van a poder buscar en sus redes sociales. De igual manera estén pendientes de seguirlo en sus redes sociales para que estén allí. Si pudieras soltar ese bick, hermano. Para que se lo cantes aquí a Capela a este pequeño público. Ok. El pana Jay Alex va a hacer un pequeño adelanto aquí en exclusiva. Antes de ir a cabina de grabación. Va a dar un pequeño adelanto del temita con que se viene. Yo de verdad. A las amigas, a todas esas amigas. Un saludo a mis amigas que siempre están pendientes del programa. Vamos a escuchar. Quiero que escuches un poquito de él. ¿Cómo quisiera tenerte aquí conmigo? Y acurrucarte cada noche cuando sientas miedo. Pero no sé dónde estás. Me mata la soledad. Yo no te dejo de pensar. Sin ti mi mundo no es igual. No sé si sientes lo mismo. Pero quiero estar contigo para poderte decir. Solo te quiero amar, pero no sé dónde estás. Dime cómo hago mi niña para poderte besar. Solo te quiero amar, pero no sé dónde estás. Dime cómo hago mi niña para volverte a besar. Solo te quiero amar. Vamos a hacerlos hasta ahí, hermano. Vamos a hacerlos hasta ahí para que te queden sin nada. Pero no sé dónde estás ya. Hasta ahí, hasta ahí. Eso es lo que se viene. Así que quiero que estén todos muy activos apoyando al talento nacional. Recuerda mi campaña. Apoya al talento nacional. Apoya a quien te conoce. No apoyes a quien no sabe que tú existes. Yo tengo mucho respeto a todos los artistas internacionales. El señor Nicky Jan, me quito la gorra y el sombrero. No, vamos a decir la gorra, porque está bien el sombrero. Eso pasó de moda hace como 15 años. Es un duro también. Me quito la gorra ante el señor Nicky Jan, que vino desde abajo. Y se montó en el Fénix, hermano, y nada lo detuvo. Simplemente porque hubo determinación en lograr un objetivo. Y el objetivo era llegar al éxito. Tan sencillo como eso. Sin permitir que el ego los vence en el camino. Es mi aporte como asesor de marcas o asesor de músicos. No caigan, no permitan que el ego los consuma. Recuerden que la única preocupación que ustedes deben tener como artistas es cómo van a gastar todo el dinero que van a producir con su carrera. Perseveranza también. Persevera alcanza. Persevera alcanza. Persevera alcanza y el persevera llega alto, hermano. haciendo lo demás, no importa, regálenos ese view. Después que cuando el programa llegue por aquí, ahí vas a decir, coño es su madre, no le di un like ni un comentario, pero me regalaste un view también, papá. Entiendes, le estamos dando un view al pana. O sea, esto no es un apoyo a mi persona, es un apoyo al pana J. Alex, que es un talento de Aragua, que quiere representar a Venezuela, en Venezuela, valga la redundancia, y en el mundo. Ok. Seguimos con la cerrón de manera eventos con el pana J. Alex. Venimos con todo. Ok. J. Alex no quiere hablar mucho. J. Alex me sigue diciendo, venimos con todo. Ustedes saben que venimos con todo, pero ya hablamos de tu pasado, estamos hablando de tu presente, proyecciones a tu futuro. ¿Dónde te ves J. Alex con tu música? O sea, ¿con quién es tu sueño? ¿Con quién te gustaría compartir tarima? Si Dios nos lo permite. Con pura artistas grandes, más que todo siempre me han gustado los artistas de Puerto Rico. Ok. ¿Hay alguno especial? Que no se le olvide los colombianos también. Maluma también. De Puerto Rico, Huisin. Huisin, Huisin, Huisin. Yandel. Ok. Tenemos un compromiso grande, hermano. Porque, hermano... Tranquilo que con eso llegue. Claro. Ustedes no saben que nosotros existimos ahorita, pero tranquilos. Que lo sabrán. Poco a poco. Poco a poco. Constancia y perseverancia. Ok. Si no hay más nada que contar, hermano. Si quieres la dejamos hasta aquí, o si quieres hablar de otra cosa, Este programa puede ser tan largo o tan corto como quieras tú como artista, ¿no? Más que lo redundancia otra vez, creo que lo redundancia otra vez, estoy preguntando mucho. Bueno, mi gente, si quieren saber, ya les conté eso de lo que quería hacer, mis proyecciones a futuro, también cosas que quiero hacer con la música también. Mi sueño también ha sido que sea famoso y tenga, sin perder la humildad, claro, tener fundaciones, apoyar a la gente, también darle esa alegría a los niños y todo eso. De tantas personas que he tenido aquí, nunca, nunca. Ojo, todo el mundo sabe que todavía no me he preparado aquí después como vaya fluyendo. Pero primero la persona que monto aquí que de repente tiene un norte distinto, por eso es que tengo burda de confianza en tu carrera, hermano, y tengo, ¿cómo se dice? O sea, tengo muy buen feeling con tu carrera y por eso mi apoyo se te iba a hacer al 100%, hermano. Porque el problema es que muchas personas quieren hacer dinero, todos queremos hacer dinero. Pero no ayudan. Exacto, pero no ayudan a nadie. O sea, no se trata de de repente que vas a ir por la calle y les estás dando plata a todo el mundo porque tú tampoco eres Santa Claus, ¿me entiendes? O sea, tú tampoco eres Santa Claus y tienes que estar en esa parte. Pero de repente hacer aportes, no tienes que estar grabado. Mira, yo tengo un pequeño estudio de grabación y yo trato de repente de apoyar a los chamos que no pueden, de repente con un mejor precio, porque a veces tampoco regalamos, ¿ok? De repente un mejor precio o una asesoría, cualquier cosa, tratando de apoyar a personas con gestos desinteresados. Eso es lo que te vas a decir totalmente, hermano, es de aplaudir y es digno de admiración porque es un momento totalmente desinteresado. Para que lo sepan, el único artista, el único artista que tiene una fundación para los niños de la calle se llama Daddy Yankee. Y para los que no saben, por aquí abajo voy a colocar el link de la fundación Daddy Yankee para los que quieran de repente hacer algún aporte monetario o en algún tipo de aporte que puedan hacer, voy a colocar por la parte de abajo, de abajo, de abajo, la parte de abajo. El link de la fundación del señor Daddy Yankee. Único artista, único artista pegado en el mundo, porque realmente el tipo está pegado en el mundo y ayuda a los chamos de la calle, ayuda a sacar a los chamos de la calle para que tenga un buen futuro, ok? El manaje de Alex, esperemos que Dios le dé la dicha y la vida y el dinero, los millones, ok? Los millones, porque no todo está, es como siempre he dicho, Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Exacto, así mismo es. Bueno, Daddy Yankee, si no hay más nada que contar aquí, hermano, podemos despedirnos. Si quieres mandar un saludo, un saludo. Bueno, mi gente, un saludo por acá de Daddy Yankee. Se viene lo bueno, pronto. Se vienen con más. Entonces recuerden esperar en los próximos días, de igual manera va a haber una campaña publicitaria a través de las redes sociales de la empresa Pin Records y Ender Eventos, donde vamos a colocar el link oficial del tema La Gozadera. La Gozadera. El tema La Gozadera del artista Daddy Yankee. Sin más nada que decir, esto fue La Encerronda con Ender Eventos, segundo capítulo de la tercera temporada. Se viene lo bueno. Se viene.